Este lunes 19 de julio Colombia reportó 446 nuevas muertes a causa de la COVID-19 y es así como ya suman 116.753 vidas que se han apagado por cuenta de este virus. Además, hoy se están confirmando 16.455 nuevos contagios oficialmente detectados y se procesaron tan solo 43.270 pruebas, tan solo porque la capacidad de Colombia es hasta de más de 100.000 pruebas diarias. Esto suele suceder los lunes porque venimos con lo del domingo y los domingos por lo general pues hay mucha menos actividad. De estas, 34.582 fueron PCR y 8.688 de antiguo. De las personas reportadas como fallecidas hoy es importante recalcar que 393 corresponden a días anteriores y el total de casos ya suman 4.655.921. Los activos son 118.006 y si queremos mirar dónde están la mayoría de los casos nuevos o todos los casos nuevos más bien vamos a mirar en orden empezando por Bogotá donde se reportan la mayoría hoy son 3.632 en la capital. En Cundinamarca se confirman 1.401 casos nuevos, en Tolima 1.103, en el Meta 912, en Valle del Cauca 893, en Antioquia 872, en Cartagena 858, en Córdoba 739, en Huila 583, en Risaralda 579, en Rizaralda 579, en Boyacá 572, en Sucre 412, en Caldas 399, en Norte de Santander 355, en Cauca 345, en Barranquilla 331, en Atlántico 299, en Quindío 287, en Santa Marta 268, en Bolívar 252, en Nariño 241, en Cesar 234, en Santander 219, en Casanare 158, en Putumayo 126, en Magdalena se confirman 94 casos nuevos, en Caquetá 84, en La Guajira 66, en Arauca 58, en Chocó 47, en Bichada 20, en Guaviare 9, al igual que en San Andrés 9 casos nuevos también, en Baupés 4 casos nuevos, en Guainía 3 y en Amazonas un caso nuevo. El llamado, como siempre, es a tratar de mantener las medidas de bioseguridad. Si usted mañana va a salir alguna manifestación o si no lo va a hacer, de todas maneras tiene que tener en cuenta el uso del tapabocas, tratar de mantener el distanciamiento físico en todos los espacios, ojalá mantener las ventanas abiertas, pero las aglomeraciones aún en espacios abiertos pueden generar un riesgo, así que hay que tratar de tener cuidado con eso y, por supuesto, asistir a la cita de vacunación o ir sin cita si usted tiene la posibilidad de hacerlo, si pertenece a alguno de los grupos que ya puede recibir la vacuna. Recordemos que ya están abiertas las cinco etapas de las dos fases de plan nacional de vacunación, pero en la quinta etapa todavía no están habilitados todos, sino los mayores de 35 años. Así que importante también la vacunación y el mantenimiento de las medidas de bioseguridad en este momento en que la tercera ola está descendiendo, pero de todas maneras es un descenso lento y no podemos bajar la guardia.